Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vuelta sin la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se explodía Pero no se fue la luna Se quedó haberlos apoyado En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y baila Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y baila Y baila Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Seré quien cuide tus sueños Visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compás Va a cantarte por compás Y segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad Corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena mal Lo suman Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Va a cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Porque no necesitaré más Que no hay de samblar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena mal Lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla O de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que llevas tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No seas usted señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás Nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No seas usted señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tegua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza Y es que yo quiero ser el que Nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas Ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel, mis otavillas Mi media luna de miel Mi blues, mi octava maravilla El baile de mi salón La cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Clavando una bandera de locura Para pintar tu vida de color De pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien Pues sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Tú en una peli de al modo oval Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás Porque sabrás que eso no dura Eternamente amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no soñe a reproche Pero cuando no te quede De hecho que al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás ¡Gracias! 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 Con el cielo hoy Con la tierra Con la luna Y las estrellas Te comparo And the winner is Tu mirada siempre Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones Que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible Tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas Reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte Vengo a decirte Ya sin rodeos Solo soy un hombre Tan enamorado Que no sabe cómo decirte Mujer Que solo soy un hombre Que busca ser el único habitante De tu piel Con la más bella flor Del jardín del Edén La aurora boreal Con las piedras preciosas Con el arco iris Con el Taj Mahal Te sigo comparando amor Pero nada brilla más Más que tu sonrisa Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones Que hablan del amor Que dejamos a medias Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible Tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas Reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a despierte Ya sin rodeos Solo soy un hombre Tan enamorado Que no sabe cómo decirte Mujer Solo soy un hombre Que busca ser el único habitante De tu piel Te compararé Te compararé Y no encontraré Y no encontraré Porque en este mundo No hay nada que iguale El roce de tu piel Te compararé Te compararé Pero dará igual Porque no habrá nada Que para olvidarte Consigan comprar Porque no habrá nada Eso ya lo sé Que no existe el agua Que calme esta sed Pero es que reviento Si yo no lo intento Por última vez Por última vez Seguiré hasta Marte Para Marte iré Si quieres la luna Te la bajaré Pero por favor Amor déjame ser Déjame ser El único habitante De tu piel Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas Ve si te quiero Ve si te quiero Y eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ella hace fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz Que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ella hace fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Te pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ella hace fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo Todo lo cura Porque un clavo Saca otro clavo Siempre desafinado Mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda Hoy voy a contar la historia Del arrepentido Que viviendo en la memoria Se perdió el camino Es hermano Es hermano Desde que anda Siempre en el futuro Pasa temporadas largas Sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde Está el más influyente El que te dice Oye, Melén Pórtate bien Vamos, Pobiedo Que nos deja el tren Hoy voy a contar la historia Del que busca afuera Queriendo encontrar culpables Para sus problemas Ese que va por la vida Con la razón siempre Y no sabe que no existe Eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas Se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila el ritmo De los corazones Hay donde todos los miedos Carlos Se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando Melén aparece Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa Se cierra una puerta Con cada mirada perdida Se muere un paisaje Que cada momento que vuela No vuelve Despierta Conecta tu cuerpo Mediante la mente La fuente Que muere hasta lo que no ves Porque crees que es inerte Y así puedas al fin saber Lo que grita el planeta Ya llegó la hora De que miremos Dentro Despierta Me cansé de echarte de menos Durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la compra En la farmacia Sonreírle a la desgracia Boxeando por los celos Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio Que me tiene hablando solo Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas del tuyo Con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enprica En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina El eco de tu voz Me cansé de vender Por piezas Nuestra amor Que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé De tanto ruido De esconderme En el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio Que me tiene hablando solo Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas del tuyo Con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina Alejo de tu voz Sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada De tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sabe a poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas del tuyo Con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina El eco de tu voz Sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada De tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido En el mar profundo En el mar profundo El frío de tus recuerdos Perdido en las curvas Peligrosas de tus labios Dolido porque nuestro amor Se muere de sueño Y no sé qué hacer Ni decir para despertarlo Tocado y hundido Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós Con la mirada Mientras que sonaba Un tal Romeo En un balcón De la vieja Habana No hay nada más Perro que el amor Porque muerde siempre Antes que ladra Me latió tan fuerte El corazón Me dijiste Ven desde la barra Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Oye la cosa no va así Y fue entonces Cuando le pedí a la virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí Ay que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi atriz Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio Se quedó en los huesos Que pinga contigo Me dijiste Dejó de sonar El tal Romeo Le llegó el turno A Silvio Rodríguez Y a lomos de un unicornio azul Te perdiste Por el malecón Yo me hice La señal De la cruz Tú no me dejaste Otra elección Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste Clarito Que la cosa No iba así Oye la cosa No iba así Y fue entonces Cuando le pedí a la virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí Ay que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi atriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eras cien libras de arte Y me empezaste a calorar Tú me empezaste a calorar Me volviste Mi amor loco de remate Tus labios de chocolate Me invitaron a pecar Ay me invitaron a pecar Me dijiste No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Y yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo Mi cielo el de tu boca Y al cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos Me muero por tus becas Me licencié en tus piernas Y en tu piel Tengo una beca Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Y el de melocotón ardiente Como el ron mi dulce flor de enero Desde que estamos juntos Oye que Cuba es Cuba Y lo demás bobería Ay con frecuencia cubana Melendi llegó a la Habana Desde que estamos juntos Ay por Dios Se formó tremendo lío Melendi con sus amoríos ¿Quién le iba a decir Melendi? Desde que estamos juntos Vete a la Habana a vivir Mi pana Ay Dios Candela Se formó la goza de la rumbera Si mi corazón No se viste solos Porque no ha encontrado A su medio limón Lucha en los asaltos Que manda la vida Vive con cien gatos En un callejón Y en el horizonte De mi pecho en llamas Soy un superman Que busca tu cabina El sujeto de Quien no llora no mama Una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco Por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día Bebiendo y por la noche Pegado a una botella Si mi corazón Sigue de calavera Es porque aún no he aprendido A disimular Cada vez que ve Pasando tus caderas Se le caen las llaves Al fondo del bar Y en el horizonte De mi pecho en llamas Soy un superman Que busca tu cabina El sujeto de Quien no llora no mama Una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco Por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día Bebiendo y por la noche Pegado a una botella Yo he plantado Un jardín de la alegría Para hacer Más divertidos mis días Y he soñado Que dormía entre tus piernas Y he dejado El sueño patas arriba Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco Por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día Bebiendo y por la noche Pegado a una botella Sin ti Y cuanto más vacía Más alta es la verja Que salto pa' huir Pegado a una botella Sin ti Y cuanto más vacía Más alta es la verja Que salto pa' huir Más alta es la verja Que salto pa' huir 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 Yo no pienses que estoy loco Y también te haré Que salto pa' huir Que salto pa' huir Hoy que la tierra no es plana ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter Si pensamos diferente, ya no huele a disputa Los filósofos no brindan con cicuta Ella no es la princesa delicada que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino, ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile en esta fiesta Con la idea de liberarse de una moral impuesta De no culpabilizarse por buscar la respuesta Si tiene que casarse que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar Pues ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile Dejala que baile Dejala que baile Andabas por casa como los fantasmas Con los pies descalzos Con los pies descalzos para no hacer ruido Yo estaba esperando Que tú me dijeras La típica frase con la que todos los finales empiezan Tengo que hablar contigo Tengo que hablar contigo, amor Esto ya no funciona La casa no es igual, amor, sin ti La casa sin tu ropa por el suelo Es como un parque sin hojas en noviembre Me dejaste tantos peros Que ahora vivo en un quizás Duermo con la puerta abierta Para ver si tus recuerdos Se deciden a marchar No hay manera de olvidar Que sin tu interpretación La casa no es igual Los días se pasan como una condena Y siento que nadie leyó mis derechos Son bajos los techos Las nubes eternas Y no deja de sonar esa canción Que escuché entre tus piernas Si la culpa fue mía, perdona Si fue tuya, perdona La casa no es igual, amor, sin ti Me paso todo el día patinando Porque nuestra habitación Ahora es de hielo Los espejos no sonríen Y en el baño hay huelga armada Por dejarte solo el rímel Y llevarte tu mirada Es un viejo galeón Que se oxida bajo el mar Porque amor sin ti La casa no es igual Los borrachos y los niños Dicen siempre la verdad Y amor desde que te fuiste Ya ves, soy mitad y mitad No he aprendido a vivir solo Puede que no haya querido Porque yo solo imagino una vida contigo Como pude ser tan ciego para no reconocerte Teniéndote de frente Teniéndote de frente Aquí se hace a mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte El no poder tenerte Y aquí estoy desesperado Por todos esos besos que nunca te he dado Esperando mi turno para defenderme Sentado en el banquillo de los acusados Me quedan tantas lunas llenas hoy vacías Señoras y señores, estoy mi jurado Que hace un enamorado Que hace un enamorado sin la poesía Y que hace un ciego cuando de repente ve Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Fue porque te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Tan solo con volver a verte Todo cambiaría Y un ciego por amor vería Cómo no te pude ver Si no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me hago el fuerte Soy ciego y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco y llego tarde Vestido de valiente cuando yo soy un cobarde Y el dulce de tus besos Me hace falta que me queme y me jarde Recuerdo cada cosa que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Te estuve a mi lado y ahora estoy solo Sumbiendo por fuera y por dentro lloro Si muero de amor sé que en otra vida De ti vuelvo y me enamoro Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales No fue culpa mía Fue porque te quería Solo vuelve a mí Que todo va a estar mejor Te prometo que me arrepiento Amor de cada día Sin ver que te perdía Me alejé de ti Yo estaba ciego amor Tan solo con volver a verte Todo cambiaría Porque volvieras a quererme Mi vida daría Y un ciego por amor vería Mírame Soy el mismo hombre del que te enamoraste Ese que te hacía reír Y era un desastre Soy el tipo aquel Solo mírame A los ojos Desnudémonos el alma Entre sonrojos Solo mírame Si lo haces te juro Que destrozarás mi rol De tipo duro Si me miras bien Me volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor Siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba En el desván Y entre polvo y polvo Solo soledad Mírame Soy el hombre que al final Siempre te espera El que con su primer sueldo Fue corriendo a aquella tienda A comprarte una pulsera Solo mírame Como antes Y juguemos otra vez A ser amantes Solo mírame Si lo haces No dudo Que lo nuestro Volverá a ser De otro mundo Si me miras bien Me volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor Siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba En el desván Y entre polvo y polvo Solo soledad Una y otra vez Saltamos al vacío Esperando Esperando ilusionados Que haya re Y le pedimos al tiempo Lo imposible Más que un chido Un clavo Pero no la piel Si dejamos De vestirnos De rutina Nuestros besos No podrán Envejecer Y bailemos Otra vez En la cocina Solo pido Antes de irte Mírame Busco una causa perdida Llegará tu corazón Busco una causa perdida Y mis lágrimas Cantan por mí esta canción Porque tú eres La rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres La cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un botón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres La rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres La cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos No me quieres mirar Pero miras Un día quieres jugar Y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto Mirando el reloj Yo ya no puedo pasar Más ni un segundo Más compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro Que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Solamente tengo una fotografía Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste crema Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestador Es probable que te sorprenda que te escriba Al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal de lo que digo Deja que te cuentes Deja que te cuentes solo como amigo Hace solo un par de meses Y en el parque una muchacha Lloraba desconsolada Y al preguntar ¿Qué te pasa? Me contó todo es por culpa de un cobarde Que me lleno de mentiras Que me lleno de mentiras Y he deshonrado a mi padre Por su culpa dejé al hombre Que siempre me había amado Abandoné los estudios De a mis amigas del lado Hasta que un día mi padre dijo Vete Él tenía 35 Yo tenía 17 Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Después seguí viéndola dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír ¿Por qué todavía arrastras esa pena? Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando en la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo para sacar una alianza Y con rabia me enseño aquella instantánea Este es el con sus dos hijos Y esta es su esposa Milania Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero es que no sufras amor mío Porque yo te sigo amando Eso no cambió Posdata Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos, aunque ahora rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo lo haré siempre a tu lado Él despistará tus dudas con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verano ansioso Febril y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente que todo lo barre El que abrace el último rayo del agosto que ya no respira Seré tu luna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas No quiero cantos de sirenas No quiero nudos de garganta No quiero bailar con la pena Porque me da miedo pisarla No quiero saber de lo que hablo No quiero andarme por las ramas No quiero saber por diablo Lo que por viejo se me escapa No conozco mandamientos Más allá de mis narices Por eso llevo remiendos En el alma hay cicatrices Y mi corazón ya viejo Maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena averiada En el corazón Que está muy mala y se cala Cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción De amor que está caducada No quiero tirar la toalla Ni moriré en un escenario Quiero venir cuando tú vayas Y ver mi nombre en tu diario Ser como el calvo que se rapa Al cero siempre la cabeza Porque prefieres saltar solo A que le empuje la certeza No conozco mandamientos Más allá de mis narices Por eso llevo remiendos En el alma hay cicatrices Y mi corazón ya viejo Maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena averiada En el corazón Que está muy mala y se cala Cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción De amor que está caducada Tengo una vena averiada En el corazón Que está muy mala y se cala Cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción De amor que está caducada No sé qué hace siempre Metida en mi sangre Ya he probado el fondo Y no me gusta Como sabe No prenden las luces No prenden las luces De mi lado oscuro Mi mayor pecado No voy a dejar No voy a dejar ninguno Tengo una vena averiada En el corazón Que está muy mala y se cala Cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción De amor que está caducada Tengo una vena averiada En el corazón Que está muy mala y se cala Cuando te veo mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción De amor que está caducada Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y no quiero amores Y no quiero amores No correspondidos No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran Sin mi galones No me tire flores Ni falsas miradas De inexpresión Que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque voy Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu miras Voy a salir los corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Calme todos mis temores Siempre y cuando tú no llores No llores No llores Soy sincero con tus dudas Cuando triste me preguntas ¿Qué sería de nuestra vida Si se acabara el amor? Las entiendo Porque a mí también me da miedo Porque es dolor Quien cose todo lo que quiero Pero el amor no se puede medir en tiempo Porque si un arte no se rige por un calendario Es lo invisible que mantiene este mundo girando Tan solo amemos nuestros cuerpos Mientras lo permita el alma Y no me hagas más preguntas Porque no sé contestarlas Porque no sé contestarlas Hagamos hoy el equipaje Con los recuerdos que vivimos Por si no se encuentra el destino Porque el amor corazón no se mide El amor es un arte Unos versos de Alain Poison Una obra de Miguel Ángel Pero con tu pelo El concepto de amor verdadero No lo entiendo y tampoco lo quiero Una estación de Vivaldi Amor que sonando en tu cintura Hay que aprender a tocarla sin leer A la parte de Tora Es el caballo de Troya Que cambia la historia Y a veces te arranca la piel Y si tú me preguntas Por los sentimientos ¿Qué voy a saber? Tengo que contestarte El amor es un arte Es imposible explicarte ¿Cómo acabarán las cosas? ¿Cuánto tiempo aguantarán Vivas nuestras mariposas? Es un arte ¿Cómo pintar los sentimientos? Es como un baile Es como un baile entre una nota El amor es un arte ¿Qué voy a saber? El amor es un arte De amor verdadero, no lo entiendo y tampoco lo quiero Una estación de viva y de amor que sonando en tu cintura Hay que aprender a tocar la silera en la partitura Es el caballo de Troya que cambia la historia y a veces te arranca la piel Y si tú me preguntas por los sentimientos que voy a saber Tengo que contestarte El amor es un arte Mi primer beso fue más bien tarde que pronto Tenía dieciséis y ese bigotillo tonto Ella se me acercó Menos mal porque si lo tengo que hacer Yo quizás aún estaría Más virgen que María Pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida Ella me dijo espero que eso sea el móvil Cuando empezaron a temblar mis pantalones Y yo le dije no cariño esto es mi hombría Que lleva dieciséis añitos escondida Camino a casa paramos en cien portales Y pude desabrocharle tan solo un par de botones Por eso cuando fui a mear no os podéis ni imaginar Que dolor me entro de cartera Cuando llego municipal diciéndome Pero chaval que haces meándote en la acera Ella tardó cinco segundos en decirle al policía Ni siquiera lo conozco Exactamente lo mismo que tarde yo en guardar mi china Disimulando en su bolso Mi primer beso fue algo contradictorio Es verdad hubo placer Y un dolor de mil demonios Pues yo jamás pensé Que dolería tanto la primera vez Que quedas más caliente Que el tipo del tridente Y por fin llegó el duro momento De la triste despedida Ella me dio un teléfono para llamarla Y resultó ser el de un restaurante chino Y cuando llame preguntando por Yolanda Y un chino me leyó las clases de arroz frito Empezaron a salir rayos y centellas Encima de mi cabeza como si en una viñeta Viviera triste y desolado Con el único consuelo de haberte tocado las narices Cuando tu padre descubrió en tu bolso Un sospechoso olor llegado de bajos países Al fin de semana siguiente Cuando nos vimos de frente No quiso ni saludarme Cuando le dije picaresco Nena yo soy tu refresco Agítame antes de usarme Y así fue como empezó Mi andadura en el amor Lo peor es que pasa el tiempo Hoy no he mejorado mucho Sigo siendo aquel niño flacucho Lo que sí es verdad Es que no he vuelto a pesar Ni lo volveré a hacer jamás Con los ojos cerrados Esto es solo para enamorados Que pasan la vida en Fabiá Y así fue como empezó Y así fue como empezó En la guerra Como en el amor Todo vale y siempre queda un perdedor Normalmente pierde el que quiere más Al igual que en una mesa De blackjack Me olvidaré de tu amor de garrafón Me olvidaré de tus besos de Judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón Un par de capas de alguna pintura Que borre las humedades Que le han dejado tus recuerdos Tú subes como la marea Yo bajo como la tensión Pa' mí es como un rompecabezas Lo que pa' ti cae de cajón Yo tengo arrugas en el alma Tu piedras en el corazón Mis sentimientos van en chandal Y los tuyos visten de Dior Una taza de fe por favor Para este desnatado corazón Que poco a poco se desangra Barbie de Extra Radio Hoy las penas Como la pasión Duran poco y dejan siempre un mal sabor Una mezcla Entre sal y limón Es prohibido en mi marchito corazón Me olvidaré de tu amor de garrafón Me olvidaré de tus besos de Judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón Un par de capas de alguna pintura Que borre las humedades Que le han dejado tus recuerdos Tú subes como la marea Yo bajo como la tensión Pa' mí es como un rompecabezas Lo que pa' ti cae de cajón Yo tengo arrugas en el alma Tu piedras en el corazón Mis sentimientos van en chandal Y los tuyos visten de Dior Una taza de fe por favor Para este desnatado corazón Que poco a poco se desangra Barbie de Extra Radio Y de quererte Pasé mis años olvidado en una trampa Para ratones en la que tú eras el queso Tú con carrera en el amor Y yo un primero de la ESO Pa' estudiar el primer beso que me diste Y ahora te digo que no tienes corazón Que no me dejas elección Que nuestra relación fue un chiste Querida Barbie de Extra Radio Corre tú quien te está esperando Tú me sabes desnudar Sin quitarme la ropa Tú haces dudar al que acierta Y al que se equivoca Eres la chica perfecta ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta Para mí, para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos Mientras que poco a poco te desnudas Hay delante de mí Hay delante de mí A veces eres dulce Otras veces salada Pisas igual de fuerte Con tacones que descalzo Cuando te vuelves loca Tan sexy y descarada Pareces una y que el de esas que salen las portadas Somos dos cuerpos entrelazados Somos dos gatos en los tejados La medicina de mi locura La que convierte en piel mi armadura Cuando yo a ti te veo desnuda Hay delante de mí Hay delante de mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Eres la chica perfecta ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta Para mí, para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos Mientras que poco a poco te desnudas Ay, delante de mí Tú jamás has querido cambiarme Siempre me dejas equivocarme Para que pueda estrellarme y solo aprenda A veces eres agua bendita Otra sedes como dinamita Fuego en tu piel que sabe a salir pimienta Eres la chica perfecta Para mí hoy y siempre Culpable o inocente Ni religión tu vientre Eres la chica perfecta Oh no Yeah Tú eres la chica perfecta Oh no Yeah Hoy no me salen las palabras No sé Será que hoy vengo a hablarte de amor Puedes tratar de comprenderme o no Pero no cambiaré de opinión Lo que está muy claro aquí Es que yo he venido a por ti No me digas que no tienes nada para darme amor Y no me cambies de tema Hoy la luna llena quema Como este silencio tan incómodo Hace tiempo que me fijo Que besas tu crucifijo Si algo hay malo en las noticias Y que te muerdes el labio inferior Cuando el galán Sabes a la protagonista Que le suspiras al cielo Como pidiendo un deseo Cuando empieza a atardecer Y que te haces autofotos Colocando los morritos Como si fueras un pey Hace tiempo que te observo Un día más del que te quiero mujer Y ahora dime lo que piensas De lo que te he dicho amor No tienes que darle vueltas Deja que abre el corazón Lo que está muy claro aquí Es que yo he venido a por ti No me digas que no tienes nada para darme amor Y no me cambies de tema Hoy la luna llena quema Como este silencio tan incómodo Hace tiempo que sospecho Que acomodado en tu pecho Yo alcanzaría la gloria Y que tienes un antojo Lo más bajo de la espalda Donde pierdo la memoria Y no te gusta ver sola Las películas de miedo Cuando se pone a llover Y que mueves tus caderas Cuando ponen el de radio Aventura o algo así Hace tiempo que te observo Un día más del que te quiero mujer Quiero que seas mi monosa Mi compás, mi ser, mi fusa Mi armonía más pagana Mi guión con argumentos Mi cuento pero sin hadas Quiero ser el vagabundo Que pasea por el mundo De la mano de su dama Hasta que sobre la piel Para poder besarte el alma Yo no pongo la mano en el fuego Ni por mí mismo No comprendo cómo funciona Mi mecanismo A veces tengo ganas de reír Y sin darme cuenta Me pongo a llorar Si se me levanta un dolor de cabeza En vez de una aspirina Una cerveza Se vio en la ventana Que sale en la luna En vez de ir pa' la cama Una vacuna De soledad y locura Si sé que mañana es día de trabajo Siempre es el penúltimo trago Si sé que tus labios desean los míos Ya no me apetece besarlos Si siento que alguien se acerca A mí con malas intenciones De par en par Le abro las puertas De mi puta vida Pa' que la destroce Y luego solo y desolado Apuro hasta la última gota Brindando por los evangelios de mi religión Que es la de los idiotas Debe ser que mi carretera Es bastante estrecha Treinta y cinco años tropezando En la misma piedra A veces tengo ganas de reír Y sin darme cuenta Me pongo a llorar Si se me levanta un dolor de cabeza En vez de una aspirina Una cerveza Se vio en la ventana Que sale en la luna En vez de ir pa' la cama Una vacuna De soledad y locura Si sé que mañana es día de trabajo Siempre es el penúltimo trago Si sé que tus labios desean los míos Ya no me apetece besarlos Si siento que alguien se acerca A mí con malas intenciones De par en par Le abro las puertas De mi puta vida Pa' que la destroce Y luego solo y desolado Apuro hasta la última gota Brindando por los evangelios De mi religión Que es la de los idiotas No sé si me contradigo O no entiendo lo que digo Muchas veces me planteo Si soy solo lo que veo Y no lo entiendo Y no comprendo Cómo puedo estar tan loco De enfrentar solo este baile Aun sabiendo que estoy cojo Y mi cabeza Que confunde Las mentiras con verdades Piensa que ha visto la luna Hoy nos vemos en los bares Como un soldadito desplomado por la luna En tu ventana En tu ventana Como aquel acento Que buscaba su palabra Si estoy yo Es verdad nunca me dio esperanzas Pero tampoco me las quitó Quizá fue la puta de la duda La que me llevó al error Como un paraíso desolado Sin costillas ni manzanas Como el aprendiz de caballero Más tonto de camelot Como se quedó escarlata Ojara Viendo aquel viento Que se llevó Todo lo que ella más quería Fue por eso que juró Hoy no salgo de mi casa Lo de fuera ya no me interesa Ella no me besaría Ni aunque lo predigan mil profetas Siempre me decía Con su melodía Que algún día iba a llorar Y ahora que estoy solo Yo con tres, cuatro paredes Roleado de póster Lleno de bellas mujeres Me voy dando cuenta Poco a poco Que solo me importas tú Y que mis labios Ya no son el cementerio Donde los tuyos Vienen a morir Que me has cortado el aire Y sin remedio Me va a costar poder sobrevivir Que me has tirado al mar De pies atados Y sujetando los recuerdos Con las manos Como una colilla Bien marcada Por el rojo de tus labios Como solamente Peter Desde que tú te llevaste el pan Como un tonto Haciendo tonterías O eso es lo que dice mi mamá Sentado en la parada De tu casa Igualito que forescan Hoy no salgo de mi casa Lo de fuera ya no me interesa Ella no me besaría Ni aunque lo predigan mil profetas Siempre me decía Con su melodía Que algún día iba a llorar Y ahora que estoy solo Y loco entre cuatro paredes Roleado de póster Lleno de bellas mujeres Me voy dando cuenta Poco a poco Que solo me importas tú Y que mis labios Ya no son el cementerio Donde los tuyos Donde los tuyos vienen a morir Que me has robado el aire Y sin remedio Me va a costar poder sobrevivir Que me has tirado al mar De pies atados Y sujetando los recuerdos Con las manos Y en el pasado me quedé Cuando te volvías loca Siempre que yo te tocaba Donde en el amor resbalas Por debajo de la ropa Siempre que me disparabas Vas con tu amor a quemar ropa Cuando me pedías guerra Una y otra vez Como un soldadito desplomado Por la luna en tu ventana Hace tiempo que comprendo Que este corazón suicida Solo con muestras gargantas Va curando sus heridas Hace tiempo que en mis noches Cuando rozo la locura Y al mirarme en el espejo Solamente veo dudas Sois vosotros en quien pienso Y no quiero defraudaros Aunque sé que no os gusta Esto que voy a contaros Yo ya no puedo hacer rumba Porque mi vida ha cambiado Y si me tocan las palmas Me da miedo mi pasado Pero si hay un sentimiento Que en mi pecho crece y crece Que no lo despeina el viento Y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza Y que explota en mi garganta Viva voz Yo quiero ser guerrero Como lo sois vosotros Dejándome los huevos En cada canción Cantando como locos Levantemos los mecheros Celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos Recordando a los caídos No importa, el tiempo no es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas Desde la eternidad Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero 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 Hace tiempo que comprendo Que he encontrado mi camino Solo gracias a vosotros Que decidisteis seguirlo Cuando veo que me apago Siento en el pecho una vela Que me mantiene despierto Y que a veces me da hacer Aquello acepto de buen grado Creo que de eso se trata Porque aquí nadie es perfecto Yo también meto la pata Y lo que quiero contaros Que este tipo no se vende No hay dinero pa' pagarnos Este barco es de mi gente Pero si hay un sentimiento Que en mi pecho crece y crece Que no lo despeina el viento Y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza La luz a ti que explota En mi garganta En mi garganta Viva voz Yo quiero ser guerrero Como lo sois vosotros Dejándome los huevos En cada canción Cantando como locos Levantemos los pecheros Celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos Recordando los caídos No importa el tiempo No es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas De la eternidad Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero 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 Yo quiero ser guerrero, como lo sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción, cantando como locos Levantemos los mecheros, celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos, recordando los caídos No importa, el tiempo no es real, lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas de la eternidad Quiero ser guerrero Y solo quiero daros las gracias por dejarme a mí Ser el hilo conductor de una energía tan bonita Ser el tallo de esta flor que con el tiempo no marchita A pesar de los pesares y en contra de todo el mundo Apostasteis por el niño Y ahora el hombre que descubro cada día en el espejo No sabe cómo deciros Que mi corazón es vuestro, casi tanto como mío Porque sois el equipaje, el más fiel que he conocido El único que me abriga cuando mi alma tiene frío Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Juega conmigo a ser La perdición Que todo hombre quisiera poseer Y olvídate De todo lo que fui Y quiéreme Por lo que pueda llegar a ser En tu vida Tan loca y absurda Como la mía Como la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Ahí volvió loca No busques más No busques más que yo te voy a dar Todo el calor Todo el calor Todo el calor Que no te daba la barra del bar ¿Dónde te vi? ¿Dónde te vi? Yo por primera vez ¿Dónde aprendí? Que se podía llorar también De alegría Soñando tu boca Junto a la mía Junto a la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Tu piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Ay, volvió loca Él tiene la vista en sus caderas Mientras ella solo con ropa interior Baila contraluz de la persiana Que la baña haciéndole un traje de sol A él le ha parecido ver un ángel Ella nunca se sintió tan libre Él memoriza cada detalle Ella se da cuenta y le sonríe Y aunque por la radio se escucha Highway to Hell Ellos solo escuchan los acordes de Two Ways La luna preparada ve pasar las horas Mientras ellos ignoran El mundo cae alrededor La luz de la ciudad anuncia la mañana Pero en aquella cama No existe el tiempo ni el reloj Se confunden las manos Mientras que se funden las sombras Se van empañando los cristales Se desean y juegan Se huelen, no tienen memoria Tanto que parecen animales Es muy diferente por semana Ella imparte clase en la universidad Los dos reprimientos y las ganas Como si él fuera un alumno más Mientras ella escribe en la pizarra Él es incapaz de concentrarse Ella aparta el pelo de su espalda Ella en las matemáticas le arden Y por los pasillos ni se miran al pasar A ella le da miedo Le da miedo el que dirán Ella no puede más con este amor prohibido Crea el fugitivo Complejo de Harrison Ford Y ella que no se ve con faltas Y a lo loco Le dice espera un poco A ver por dónde sale el sol Él le dice mi amor No puedo contener lo que siento Pero ella asustada no responde Él la mira y no sabe Cómo interpretar su silencio Simplemente hay algo que se rompe Faltan solo dos semanas Para que llegue el verano Pero en sus dos corazones Ya parece que ha empezado Pero siempre que hubo fuego Quedan algunas cenizas Y ella todas las mañanas Borra un corazón de tiza Y después de ese verano Ya ha comenzado septiembre Y de nuevo en los pasillos Aunque ella sin tanta fiebre No se miran, no se tocan Ella porque va con prisa Y el otro porque ha encontrado Un nuevo amor Chim y el otro porque願an Y la jerroquina Ella porque si no es ¡Fresnó todo! Y la jerroquina Y la jerroquina Y tu育inas Y la jerroquina 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 Libre de la jerroquina Cae la noche y el dolor Tu recuerdo empieza a arder Mi cuerpo pierde calor Con la ausencia de tu piel Mi esperanza grita más Más que el miedo de perderte Me conformo con volver a verte No me digas que es amor No me digas que es amor Pasan los años y seguimos en el ring Mi corazón te sigue amando Mi cabeza pide huir Pasan los años y seguimos en el ring En este combate de boxeo a los puntos Donde golpes bajos y testosterona Luchan por salvar lo que tenemos juntos Mientras que los besos se van a la lona Palabras de traje gris Malas lenguas de metal Cada mes un vis a vis Cada día un carnaval No consigo oír tu voz No hace falta que me grites Tú me ruegas no te precipites No me digas que es amor No me digas que es amor No me digas que es amor Pasan los años y seguimos en el ring Mi corazón te sigue amando Mi cabeza pide huir Pasan los años y seguimos en el ring En este combate de boxeo a los puntos Donde golpes bajos y testosterona Luchan por salvar lo que tenemos juntos Mientras que los besos se van a la lona Pasan los años y seguimos en el ring Mi corazón te sigue amando Mi cabeza pide huir Pasan los años y seguimos en el ring En este combate de boxeo a los puntos Donde golpes bajos y testosterona Luchan por salvar lo que tenemos juntos Mientras que los besos se van a la lona Y aunque tachemos cada día en el calendario Como si fuera una condena por cumplir Pelear contigo es lo mejor Que me ha pasado jamás Me enseñaste tantas cosas sobre mí Que hoy me ha armado de valor Para venir a preguntarte Si me aceptas como eterno contrincante He vuelto a la ciudad La que me vio nacer He vuelto y ahora ya Nada es igual La recuerdo muy bien Y sin embargo soy Un extranjero más Porque tú Porque tú ya no estás No hace falta que nadie No hace falta que nadie me lo diga Se lo noto en la ciudad Las hojas de nuestro parque Ya no esperan al otoño Está lleno de señales Prohibiéndolo todo Cuando tú estabas no eran así Por lo menos yo nunca las vi Nuestro espíritu era libre No creía lo imposible Por muchas calles que ando No llego a ninguna parte Descubrí merodeando Que tener un destino Es más bien un motivo Que el dónde y cuándo Cómo pude tardar tanto tiempo Aunque caer en algo Que es tan claro Solo dónde estás Tú está mi hogar Y la luz de tu mirada Es mi código postal Solo dónde estás Tú está mi hogar Solamente dónde estás tú Parece que fallé El día en que me marché Y ya han pasado más De veinte años Pero aún recuerdo bien El olor de tu piel Y la miel de tus labios Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú ya no estás Y he escuchado Que dicen por el barrio Que no creen que vuelvas más Dicen que sigues pintando Y un recuerdo aquel retrato Que me hiciste de pequeños Que me hiciste de pequeños Con un seis y un cuatro Y después en la universidad Me pediste volver a posar Me pusiste unos pendientes De perlas y tus zapatos No paramos de reírnos Y yo muerto de vergüenza Aunque sé que habría hecho Cualquier cosa por ti Por muy loca y absurda Que pare diera Porque fue en ese instante Ese mismo momento En que me di cuenta Solo dónde estás Tú está mi hogar Y la luz de tu mirada Es mi código postal Solo dónde estás Tú está mi hogar Solamente dónde estás tú Y todo terminó Antes de comenzar Pues con un dedo al sol No se puede tapar No se puede tapar Quizás en otra vida Tú me puedas amar Porque en esta yo sé Que has venido tan solo Para volar Solo dónde estás Tú está mi hogar Y la luz de tu mirada Es mi código postal Solo dónde estás Tú está mi hogar Solamente Solamente ¿Dónde estás Y la luz de tu mirada Solamente ¿Dónde estás Bailar bajo la luna es coser dos corazones En el espacio-tiempo amor, con mucho cuidado y sin tirones Quiero ser como un mono de esos de los documentales Apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales Y que el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte en la distancia justa Así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Tú llegaste y lo cambiaste todo Yo no era nadie y lo entregaste todo Yo que pensaba que iba a ser igual Pero te desnudaste y eso a mí me puso mal Aquí me tienen llamando a doctores Pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Ahora que te tengo solo compro flores Te digo canciones, no sé qué me pasa Estoy contando los lunares de tus brazos Y con mi beso recorriendo tu cuerpazo Paso a paso pa' que no dure Paso a paso pa' que no dure Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte la distancia justa Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Aquí me tienes llamando doctores Pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Y ahora que te tengo solo compro flores Dedico canciones, no sé qué me pasa Una ventima muy rica Y que el frío no cale los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte la distancia justa Así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Hoy, después de mil vueltas ya llegué a la conclusión Mi primer amor fui yo El primero en tocarme y guiñarme un ojo al espejo El primero en identificar El primero en identificar todos mis complejos El primero que me dijo Oye Ramón Creo que te estás pasando de cabrón Porque yo soy mi primer amor y mi peor enemigo Puede ser que me quiero a la vez que me hago las escuelas de Cristo Puede ser que de tanto quererme Olvidara que soy mi enemigo Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades Y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades Soy un niño travieso que en un cuerpo de hombres escondí De pequeño fue el coco Y ahora su mujer quien jode Hoy, después de mil vueltas al final ya comprendí Que en realidad soy así Que no vale la pena luchar por cambiar ciertas cosas No todas las orugas se pueden hacer mariposas Me dije Ramón Te tienes que aceptar Va a ser la única manera de avanzar Porque así soy mi primer amor y mi peor enemigo Que me quiero a la vez que me hago las escuelas de Cristo Puede ser que de tanto quererme Olvidara que soy mi enemigo Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades Y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades Soy un niño travieso que en un cuerpo de hombres escondí De pequeño fue el coco Y ahora su mujer quien jode Tú mismo con tu organismo me digo tú sabrás lo que haces A la vez que me contesto Tú sabrás el cementerio está llenito de valientes Me digo entre dientes mientras me contesto con gesto enfadado Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades Y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades Soy un niño travieso que en un cuerpo de hombres escondí De pequeño fue el coco Y ahora su mujer quien jode ¡Suscríbete al canal! Hoy he soñado que todo es mentira Que no existe ni la guerra, ni la paz, ni los enfermos, ni las medicinas Que no existen las banderas, ni palomas mensajeras Hoy he soñado que todo es mentira Que no existen los parados por derecho y que el político es de plastilina Y que no existe un desastre, que no arregle cualquier sastre Y de repente desperté Y cuál fue mi sorpresa cuando en el telediario de la tres Un hombre mataba a sus hijos a palos Para vengarse así de su exmujer De repente desperté Y como si de un sueño se tratara Vi que el mundo era un papel Donde el poderoso pintara garabatos Para lavarse las manos después De repente desperté Y como siempre este maldito mundo Tan extraño como absurdo Tan cruel como taciturno Comenzó a andar del revés Hoy he soñado que todo es mentira Que en el mundo no existía desigualdad Y que los niños no mueren de sida Y que no existen primeros Ni últimos por extranjeros Y de repente desperté Y vi a cuatro individuos en la tele peleando por el poder Mientras en la calle un pueblo esclavizado Buscaba la basura pa' comer De repente desperté Y vi como detrás de un movimiento Siempre había su porqué Que en nombre de la paz Vi matar dictadores Que estaban más que puestos por usted De repente desperté Y como siempre este maldito mundo Tan extraño como absurdo Tan cruel como taciturno Comenzó a andar del revés Y ahora no sé cuál es el sueño Y pa' la realidad Pensamos que vamos sin dueño Que falta de verdad Que falta de verdad Y no hay peor que el que no quiere ver Por muy duro que sea mirar Me resulta tan difícil Creer que existe el destino Cuando todo el mundo baila Si cuatro tiran de un hilo Y aunque esta humilde balada Nunca sirva para nada Y hoy dormiré más tranquilo Y hoy dormiré más tranquilo Y ahora en términos como Ahora en términos como Todo el mundo baila ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Calle de todos Calle de todos Si me descuido Calle de bobos Calle de vasos Y de payasos Calle de sucios Trucos y tratos Calle de besos Entre tus piernas Calle de excesos Con las botellas Calle en estéreo Calle con arte Calle en silencio Calle de calles Calle de calles Calle de calles Calle en ser Calle tan tonto Calle de listas Calle en telkm Es probable que sea así como me ves No sabes nada de mi vida pero opinas No te preocupes por mí que yo estaré bien Mejor dedícate a entender por qué terminas Siempre en los brazos del que no te trata bien Es posible que yo sea un tonto pero tú también Tan monótono como esa melodía Que se repite en su clave y su compás Rutinario como un té en la casa de un inglés Es probable que sea así como me ves No sabes nada de mi vida pero opinas No te preocupes por mí que yo estaré bien Mejor dedícate a entender por qué terminas Siempre en los brazos del que no te trata bien Es posible que yo sea un tonto pero tú también Tan fugaz que nunca llegas Picado como un malvino Tan ruidoso como un trueno Según tú cuando termino Dañino como el veneno Simple como un garabato Soy culpable en primer grado De mi propio asesinato Tan cordial como pegarte Un portazo en las narices Tan torpe como un suicida Con cincuenta cicatrices Tan negro como una viuda Soy un cero en actitud No tengas ninguna duda Soy tan tonto como tú Soy tan tonto como tú No tengas ninguna duda Excepto, pero... Número por cuatro Ni media Si de Venus vienen las mujeres y los hombres venimos de Marte Le daría una patada al planeta que nos separa para llevarte A bailar juntos bajo la luna, buscaremos nuevas emociones Dejaremos atrás la rutina que nos aplasta los corazones Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos, porque de la realidad ya basta Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera en bicicleta o cepelín No importará la manera, si estás con su piel Vamos a bailar con los pingüinos, a fundirnos como los metales A buscarle a este mundo el ombligo, vamos a amarnos como animales Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos, porque de la realidad ya basta Vamos a bailar con los huesos que estamos presos, porque de la realidad ya basta Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera en bicicleta o cepelín No importará la manera, si estás con su piel Vamos volando en alfombra para buscar vitamina Vamos a huir con los huesos que estamos presos, porque de la realidad ya basta Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera en bicicleta o cepelín No importará la manera, si estás con su piel No importará la manera, si estás con su piel No importará la manera, si estás con su piel No importará la manera, si estás con su piel Gracias por ver el video.